viajeros para llegar hacia mancora es muy fácil en realidad tiene dos opciones la primera es vía aérea desde lima hacia talara pues ya hay vuelos directos hasta talara y de talara a mancora te tomas un bus y en menos de una hora ya estás aquí también puedes contratar un carro y llegar sin ningún inconveniente la segunda opción es un poco más dura es poco más complicada pero puedes irte desde lima en bus hay varias agencias que salen y llegan hacia mancora porque la playa se encuentra en toda la panamericana norte llegas y te va a dejar exactamente en toda la playa lo que sí es que este viaje te va a durar casi un día entero casi 24 horas porque los buses ya no pueden ir muy rápido y bueno pues vas a demorarte un día de viaje así que si tienes ese tiempo para viajar y estar un día invertido en ir y otro día en volver ya hazlo y diviértete en la playa así que continuamos viajeros hoy día aquí en mancora va a ser un día bastante interesante hay un buen sol cielo despejado buenas olas el mar está un poquito picado pero igual vamos a pasear por todo lo que tiene mancora para apreciarnos pero no podemos empezar sin antes tomarnos un café aquí en sweep lady nuestra amiga laura que nos está atendiendo de una forma increíble y miren nada más lo que vamos a desayunar este plato que es de la casa son dos huevos una papita con tocino y su ensalada un jugo y un café de máquina que está realmente increíble yo pude disfrutar de esto en jaén y vamos a recorrer vamos a estar acá vamos a viajar mucho encontramos más adelante aún es temprano y ya hay muchísima gente así que guau vamos a avanzar michacana hicimos un negocio realidad costaba 20 cerramos en 15 pero me ha dicho que mientras más artístico de trabajos iba aumentando el costo y hemos vuelto a 20 así que ella me dice cuánto tiempo de garantía tiene tiene 100 años de garantía 100 años de garantías y en 100 así se rompe antes de los 100 años tengo y viene hacia mí y yo se lo vuelvo ya saben que aquí vende con melisa producto de 100 años de garantía vamos a seguir a ver con qué más nos encontramos viajeros patelana mira nada más esta belleza está increíble el mar está un poco picado hay una bandera roja que prohíbe meterse muy adentro de hecho la gente está bañando en la parte de la orilla muy cerca porque me cuentan que el mar ha estado bastante picado que ha estado incluso reventando y se ha estado pasando hacia la primera cuadra de mancora y bueno hoy día está un poco más tranquilo un día puede disfrutarlo está precioso el clima el cielo está completamente despejado el mar tranquilo por hoy me dicen que esto se va a extender todavía por una semana y media más en el cual va a estar variando y van a haber días o momentos en los que se va a aplicar más así que estamos caminando por la playa de verdad que está precioso mira nada más donde estoy ahorita es una formación hay unas piedras una roca aquí que han salido y puedes estar acá disfrutar mucho de esto así que vamos a caminar pata de lana y vamos a llegar hacia el muelle que está aproximadamente a medio kilómetro de aquí así que vamos avanzando viajeros acá en mancora puedes disfrutar no solamente de la playa sino de todas las actividades paralelas que hay como por ejemplo hay escuelas para surfear si no sabes puede venir acá y surfear o puedes alquilar tablas y meterte y correr las olas puedes pasear en caballo puedes pasear en el banano puedes alquilar motos acuáticas puedes irte hacia el otro lado de mancora también y disfrutar muchísimo el tema de caminata por una parte que es desértica puedes irte hacia las playas que están al costado como por ejemplo en euro los órganos ver tortugas puedes navegar yo voy a contar teníamos una agenda muy bonita íbamos a navegar íbamos a hacer pesca altura pero lamentablemente por cómo está el mar por lo picado del mar hemos tenido que suspender eso y también tenemos un tema de buceo salir un poco más adentro y bucear que está planeado para mañana pero aún no sé si lo vamos a hacer debido a las condiciones del mar hoy día amaneció un poco tranquilo el mar no está como estaba ayer pero si me dicen que la bandera roja aún se mantiene y esto no va a parar hasta una semana y media más así que hay que esperar y depender del clima para hacer eso y si todo sale bien pues también vamos a bucear y si no vamos a recorrer mancora y a disfrutar de esta belleza mira miren nada más por donde estoy caminando hay unas rocas una roca gigante que entras en la playa y mira el agua está bastante fresca yo normalmente cuando venía para acá el agua me parecía bastante fría pero ahora está bastante fresca bastante rica bastante agradable y miren ustedes nada más wow qué belleza de playa a ver si me animo y me meto un chapuzón hoy día normalmente ustedes saben que a mí la playa no me gusta mucho la sensación de andar arenoso no es algo con lo que yo concuerdo pero está tan agradable todo aquí voy a irme al mar en un rato más a disfrutar así que viajeros quiero contar algo miren mancora yo recuerdo como les dije hace un momento haber venido hace muchos años atrás cuando eso estaba empezando no habían hoteles ni había lo que hay hoy en día pero ahora mancora es que adecuado muchísimo al público y hay pues hoteles para todos los bolsillos comida para todos los bolsillos ya puede venir puedes venir acá con el presupuesto que tú desees y la vas a hacer o sea hay hoteles que te cuestan desde 10 soles la noche y hay gente que incluso duerme en el manejón si no tiene presupuesto vamos, mancora es una playa para todos los bolsillos para todos los gustos así que no lo dudes más patelana y vente para acá ya gente si te quieres llevar unos recuerdos tienes que venir aquí a la feria artesanal de mancora donde hay cosas bastante bonitas muchas muchas personas de diferentes partes vienen acá y exponen sus productos y te puedes llevar por artesanías hechas por la gente local como gente del perú y también como muchos extranjeros que están de pasada y que hacen artesanías para vivir y para seguir avanzando con su viaje y aquí los puedes encontrar hay de todo realmente de todo para que te pueda llevar los recuerdos que tú quieras de mancora así que vamos a recorrer y a ver con que nos encontramos wow amigos ya de tanto caminar por la playa me ha dado bastante hambre y hemos venido aquí a Sweet Lady nuevamente donde tomamos el desayuno y vamos a almorzarnos un lomito saltado y unas alitas en carta de maracuyá con ajonjolí así que vamos a disfrutarlo y luego vamos a ir a descansar un ratito para luego retomar en la tarde y seguir caminando por aquí por la playa así que continuamos aquí en Málvora viajeros viajeros me quedé en el hospedaje arena blanca aquí a tan solo media cuadra de la playa está recontra bien ubicado tiene piscina habitaciones amplias tienen dobles triples así que yo lo recomiendo porque tú te vienes por acá está en toda la calle principal en la única calle principal que tiene mancora en la entrada hacia el mar y te puedes quedar a media cuadra con todas las comodidades así que vamos a ver con qué nos encontramos ahorita en la tarde patelana mira nada más vamos a tener parece un atardecer bastante bonito yo estoy aquí mira bien ubicado para verlo para grabarlo así que toca esperar a ver que caiga un poco más el sol y comenzar a grabar esta bella bella vista que se genera aquí en mancora así que nos relajamos nos ubicamos y esperamos que caiga el sol patelana se nos acabó el viaje aquí en mancora han sido unos días realmente de mucho relax y yo no tengo nada más que agradecerte por quedarte hasta el final del video y te invito por fuera que te suscribas a nuestro canal en el youtube búscanos ahí por favor y vete más videos porque tenemos muchísimos videos para ti también puedes seguirnos a través del instagram como el patelana y en el facebook como patelana así que hagamos que esta comunidad crezca y vayamos cada día siendo más así que nos vemos hasta el próximo video patelana y